Amigos Tragonautas, ya conocemos Full Wings, pero ha llegado el momento de dar una revisada. ¿Por qué? Pues porque actualizaron su menú con más salsas, más tipos de alitas y platillos que un buen Tragonauta no se debe perder. Ah, y lo más importante es que hay una nueva sucursal y ya venden chévere. ¿Me acompañan a dar un paseo para conocer todo lo nuevo que tiene Full Wings? Acompáñenme, esto es Onda Comer, comenzamos. Primeramente conozcamos un nuevo concepto, ellos lo denominan alitas dipeables. Son las tradicionales alitas crujientes de Full Wings, acompañadas de dos tipos de aderezos o salsas de tu elección, con las cuales tú puedes dipear tus alitas. Además de todos los aderezos que ya conocemos, han añadido 5 nuevos sabores. Te recomendamos pedir un Full Wings, que es una bandeja con un sampler de distintos productos totalmente dipeables. No olvides que aún continúan las deliciosas alitas de cerdo, las tradicionales y las crujientes bañadas en la salsa de tu elección. Pero también han agregado a su menú alitas de camarón. Son camarones empanizados y lo mejor de todo es que los puedes pedir dipeables o bañados en la salsa de tu gusto. Algo de lo nuevo del menú son sus tacos. Son de camarón, cerdo, bonles de pollo y arrachera, con un toque fresco y la posibilidad de elegir el aderezo que más te guste. ¿Te quedaste con hambre? Ahora revisemos la hamburguesa. Es una clásica hamburguesa con queso y carne sazonada en el momento. Ahora echémosle un ojo a las costillas de cerdo, que se aconseja se bañen en salsa barbecue. Pero pues tú eres el que manda y tú, como siempre, eliges la salsa. Y si el video y el nuevo concepto de alitas te gustó, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, sigue a esta página en Facebook. Esto fue Onde Comer. Nos vemos hasta la próxima.